Los elementos químicos son un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico, aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Un átomo es aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples. Pueden existir dos átomos de un mismo elemento con características distintas y, en el caso de que éstos posean número másico distinto, pertenecen al mismo elemento pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre los, elementos químicos, de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos. El ozono y el dioxígeno son dos sustancias simples, cada una de ellas con propiedades diferentes. Y el elemento químico que forma estas dos sustancias simples es el oxígeno. Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros obtenidos de manera artificial, formando parte de sustancias simples o de compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Estos últimos suelen ser inestables y solo existen durante milésimas de segundo. A lo largo de la historia del universo se han ido generando la variedad de elementos químicos a partir de nucleosíntesis en varios procesos, fundamentalmente debidos a estrellas. Los nombres de los elementos químicos son nombres comunes y como tales deben escribirse sin mayúscula inicial, salvo que otra regla ortográfica lo imponga. Elementos químicos de la tabla periódica Los elementos químicos se encuentran clasificados en la tabla periódica de los elementos. A continuación se detallan los elementos conocidos, ordenados por su número atómico. Elemento 118 El descubrimiento del elemento 118 por un equipo del Lawrence Berkeley National Laboratory entre los años 2009 y 2010 fue más tarde revocado porque no fue posible repetir tal experimento. Sin embargo científicos rusos en el año 2006 publicaron su síntesis y este resultado no ha sido cuestionado por otros científicos. Procedencia de los nombres de elementos químicos Los nombres de los elementos proceden de sus nombres en griego, latín, ingles o llevan el nombre de su descubridor o ciudad en que se descubrieron. Hidrógeno 1, del griego engendrador de agua Helio 2, de la atmósfera del Sol Se descubrió por primera vez en el espectro de la corona solar durante un eclipse en 1868, aunque la mayoría de los científicos no lo aceptaron hasta que se aisló en la Tierra. Litio 3, del griego Lizous, roca de color rojo muy intenso a la flama Berilio 4 de Berilo, mineral que contiene berilio Boro 5, del árabe Burak Carbono 6, carbón Nitrógeno 7, en griego nitrum, engendrador de nitratos Oxígeno, en griego engendrador de ácidos Fluor, del latín fluere Neón, nuevo Sodio, del latín Sodanum El símbolo naviene del latín Natrium color amarillo a la flama Magnesio, de magnesia, comarca de Tesalia Aluminio, del latín Alumen Silicio, del latín Silex, sílice Fósforo, del griego Posporos, portador de luz Azufre, del latín Sulpurium Cloro, del griego Chloros Argón, del griego Argos, inactivo Potasio, del inglés Potasis, ya que las cenizas de algunas plantas son ricas en potasio El símbolo loca proviene del griego Calium Calcio, del griego Calx, Caliza Escandio de Escandia Titanio, de los Titanes, los primeros hijos de la Tierra según la mitología griega Vanadio, de diosa Escandinava Vanadis Cromo, del griego Chroma, color Manganeso, de magnes, magnético Hierro, del latín Feram Cobalto, según una versión, proviene del griego Cobalos, mina Nickel, proviene del término sueco Coparnickel y del alemán Kufernickel, cobre del demonio Nico Cobre falso Cobre, de Kupram, nombre de la isla de Chipre Zinc, del alemán Zinc, que significa origen oscuro Galio, de Galia Germánio, de Germania Arsénico, arsénicon, oro-pimente amarillo Selenio, de Selene Bromo, del griego Bromos, hedor Cripton, del griego Cryptos, oculto, secreto Rubidio, del latín Rubidius, rojo muy intenso Estroncio, de Estrontian, ciudad de Escocia Itrio, de Iterbi, pueblo de Suecia Circonio o Circonio, del árabe Zargun, color dorado Niovio, de Niobe Molibdeno, de Molibdos, plomo Tecnecio, del griego Technetos, artificial, porque fue uno de los primeros sintetizados Rutenio, del latín Rutenia Rodio, del griego Rodon, color rosado Paladio, de la diosa griega de la sabiduría, Pallas Atenea Plata, del latín Argentum Cadmio, del latín Cadmia, nombre antiguo del carbonato de zinc Indio, debido al color índigo que se observa en su espectro Estaño, del latín Estannum Teluro, de Tellus, tierra Antimonio, del latín Antimonium El símbolo SB, del latín Estibium Yodo, del griego Iodes, violeta Senón, del griego Sinan, extranjero, extraño, raro Cesio, del latín Caesius, color azul celeste Vario, del griego Veris, pesado Lantano, del griego Lantanein, de acero oculto Cerio, por el asteroide Ceres, descubierto dos años antes El cerio metálico se encuentra principalmente en una aleación de hierro que se utiliza en las piedras de los encendedores Praseodimio, de Prasios, verde, y Didimos, gemelo Neodimio, de Neos Didimos, nuevo gemelo Prometio, del dios griego Prometeo Samario, del mineral Samarskita Europio, de Europa Gadolinio, del mineral Gadolinita, del químico finlandés Gadolin Terbio, de Iterbi, pueblo de Suecia Disprosio, del griego Disprositos, de difícil acceso Olmio, del latín Olmia Herbio, de Iterbi, pueblo de Suecia Tulio, de Zuli, nombre Iterbio, de Iterbi, pueblo de Suecia Lutecio, de Lutecia, antiguo nombre de París Afnio, de Afnia, nombre latín de Copenhague Tantalio, de Tántalo, un personaje de la mitología griega Wolframio, del inglés Wolfram, o Tunsteno, del sueco Tungsten, piedra pesada Renio, del latín Renus Osmio, del griego Osme, olor Iridio, de Arcoiris Platino, por su similitud a la plata Oro, de Aurum, aurora resplandeciente Mercurio, su nombre se debe al planeta del mismo nombre, pero su abreviatura es HG porque Dioscorides lo llamaba, plata acuática Talio, del griego Tayos, tallo, vástago o retoño verde Plomo, del latín Plumbum Bismuto, del alemán Beisemase, masa blanca Polonio, de Polonia, en honor al país de origen de Marie Curie, co-descubridora del elemento, junto con su marido Pierre Astato, del griego Astatos, inestable Radón, del inglés Reidia Memanation Francio, de Francia Radio, del latín Reidias, rayo Actinio, del griego Actinos, destello o rayo Torio, de Thor, dios de la guerra escandinavo Protactinio, del griego Protosi Actinium Uranio, del planeta Urano Neptunio, del planeta Neptuno Plutonio, del planetoide Plutón Americio, de América Curio, en honor de Pierre y Marie Curie Berkelio, de Berkeley, donde se encuentra una importante universidad californiana California, del estado estadounidense de California Einsteinio, en honor de Albert Einstein Fermio, en honor de Enrico Fermi Mendelevio, en honor al químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev, precursor de la actual tabla periódica Nobelio, en honor de Alfred Nobel Laurencio, en honor de E. O. Lawrence Rutherfordio, en honor a Ernest Rutherford, científico colaborador del modelo atómico y física nuclear Dubnio, en honor al Joint Institute for Nuclear Research, un centro de investigación ruso localizado en Dubna Sea Borgio, en honor a Glenn Ntesibour Borio, en honor a Niels Bohr Asio, se debe al estado alemán de S. en el que se encuentra el grupo de investigación alemán Gesselschaft-Führerion en Fortune Meitnerio, en honor a Lise Meitner, matemática y física de origen austríaco y sueco Darmstadtio, en honor al lugar donde fue descubierto, Darmstadt, en donde se localiza el GSI Roentgenio, en honor a Wilhelm Konrad Roentgen, descubridor de los rayos X Copernicio, en honor a Nicolás Copérnico, astrónomo polaco formulador de la teoría heliocéntrica Flerovio, en honor a Georgi Flerov, físico nuclear soviético Libermorio, en honor al Lawrence Livermore National Laboratory Nionio, elemento 113, ha sido descubierto en Japón Moscovio, elemento 115, ha sido descubierto en Moscú Tenezo, elemento 117, ha sido descubierto en Tennessee Oganeson, en honor al físico ruso Yuri Oganisyan Relación entre los elementos y la tabla periódica La relación que tienen los elementos con la tabla periódica es que la tabla periódica contiene los elementos químicos en una forma ordenada de acuerdo a su número atómico, estableciendo más de 118 elementos conocidos. Algunos se han encontrado en la naturaleza, formando parte de sustancias simples o compuestos químicos. Otros han sido creados artificialmente en los aceleradores de partículas o en reactores atómicos. Estos últimos son inestables y sólo existen durante milésimas de segundo. Conceptos básicos Elementos, sustancia que no puede ser descompuesta, mediante una reacción química, en otras más simples. Tabla periódica de los elementos, es la organización que, atendiendo a diversos criterios, distribuye los distintos elementos químicos conforme a ciertas características. El descubrimiento de los elementos Clave de colores Antes del 1500, Antigüedad y Edad Media 1500 a 1800, Casi todos en el siglo de las luces 1800 a 1849, Revolución científica y revolución industrial 1850 a 1899, Gracias a la espectroscopia 1900 a 1949, Gracias a la teoría cuántica antigua y la mecánica cuántica 1950 a 2000, Elementos postnucleares por técnicas de bombardeo 2001 presente, Por fusión nuclear Metales, no metales y metaloides La primera clasificación de elementos conocida fue propuesta por Antoine Lavoisier y, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides o metales de transición. Aunque muy práctico y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias en las propiedades físicas como químicas. Metales La mayor parte de los elementos metálicos exhibe el lustre brillante que asociamos a los metales. Los metales conducen el calor y la electricidad, son meilavals y dúctiles. Todos son sólidos a temperatura ambiente con excepción del mercurio, que es un líquido. Dos metales se funden ligeramente por encima de la temperatura ambiente, el cesio a 28.4 grados C y el galio a 29.8 grados C en el otro extremo, muchos metales se funden a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el cromo se funde a 1900 grados. Los metales tienden a tener energías de ionización bajas y por tanto se oxidan cuando sufren reacciones químicas. Los metales comunes tienen una relativa facilidad de oxidación. Muchos metales se oxidan con diversas sustancias comunes, incluidos sodos y los ácidos. Se utilizan con fines estructurales, fabricación de recipientes, conducción del calor y la electricidad. Muchos de los iones metálicos cumplen funciones biológicas importantes, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, cromo, estaño y vanadio. Hay muchos metales como fierro. Llamado también fierro, es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, que compone el corazón mismo del planeta, en donde se halla en estado líquido. Su propiedad más llamativa, aparte de su dureza y fragilidad, es su gran capacidad ferromagnética. A través de alearlo con carbono es posible obtener el acero. Magnesio. Tercer elemento más abundante de la Tierra, tanto en su corteza como disuelto en los mares, jamás se presenta en la naturaleza en estado puro, sino como iones en sales. Es indispensable para la vida, aprovechable para aleaciones y altamente inflamable. Oro. Un metal precioso de color amarillo, blando, brillante, que no reacciona con la mayoría de las sustancias químicas excepto con el cianuro, el mercurio, el cloro y la lejía. A lo largo de la historia jugó un papel vital en la cultura económica humana, como símbolo de la riqueza y respaldo de las monedas. Plata. Otro de los metales preciosos, es blanco, brillante, dúctil y maleable, se halla en la naturaleza como parte de diversos minerales o como pencas puras del elemento, ya que es muy común en la corteza terrestre. Es el mejor conductor de calor y electricidad que se conoce. Aluminio. Metal muy ligero, no ferromagnético, el tercero más abundante de la corteza terrestre. Es muy valorado en los oficios industriales y siderúrgicos, ya que a través de aleaciones puede obtenerse variantes de mayor resistencia pero que conserven su versatilidad. Posee una baja densidad y muy buena resistencia a la corrosión. Níquel. Metal blanco muy dúctil y muy maleable, buen conductor de electricidad y calor, además de ser ferromagnético. Es uno de los metales densos, junto con el iridio, osmio y el hierro. Es vital para la vida, pues forma parte de numerosas enzimas y proteínas. Zinc. Se trata de un metal de transición parecido al cadmio y al magnesio, empleado a menudo en procesos de galvanización, es decir, recubrimiento protector de otros metales. Es muy resistente a la deformación plástica en frío, por lo que se le trabaja por encima de los 100 grados. Plomo. El único elemento capaz de detener la radiactividad es el plomo. Es un elemento muy particular, dada su flexibilidad molecular única, facilidad de fundición y resistencia relativa a ácidos fuertes como el sulfúrico o el clorhídrico. Estaño. Metal pesado y de fácil oxidación, empleado en muchas aleaciones para brindar resistencia a la corrosión. Cuando se lo dobla, produce un sonido muy característico que se ha bautizado como el grito del estaño. Sodio. El sodio es un metal alcalino blando, plateado, presente en la sal marina y en el mineral llamado alita. Es sumamente reactivo, a axa y daval y posee una reacción exotérmica violenta cuando se lo mezcla con agua. Es uno de los componentes vitales de los organismos vivos conocidos. No metales. Los no metales varían mucho en su apariencia, no son lustrosos y por lo general son malos conductores del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales. Varios no metales existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. En esta lista están incluidos cinco gases, un líquido y un sólido volátil. El resto de los no metales son sólidos que pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en la hidráminas. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente, son gases, líquidos y sólidos. No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Muchos no metales se encuentran en todos los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre en cantidades importantes. Otros son oligoelementos, flúor, silicio, arsénico, yodo, cloro. Comparación de los metales y no metales Metales Tienen un lustre brillante, diversos colores, pero casi todos son plateados. Los sólidos son meilavalsidúctiles. Buenos conductores del calor y la electricidad. Casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos básicos. Tienden a formar cationes en solución acuosa. Las capas externas contienen pocos electrones habitualmente tres o menos. Es preciso advertir que estos caracteres aunque muy generales tienen algunas excepciones como, por ejemplo, el manganeso que siendo metal forma ácidos no metales. No tienen lustre, diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos, algunos duros y otros blandos. Son malos conductores del calor y la electricidad. La mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas. Tienden a formar anaheans u oxianiones en solución acuosa. Las capas externas contienen cuatro o más electrones. Excepto hidrógeno y helio se acercan más a los metaloides. Localización en la tabla periódica Metales Corresponde a los elementos situados a la izquierda y centro de la tabla periódica al 12, Y en los siguientes se sigue una línea quebrada que, aproximadamente, pasa por encima de aluminio, germanio, antimonio y polonio de forma que al descender aumenta en estos grupos el carácter metálico. No metales Elementos químicos y número atómico Un elemento químico es cada una de las formas fundamentales de la materia, es decir es una sustancia pura. Se presenta siempre como átomos de un mismo y único tipo, y que por lo tanto no pueden ser descompuestas en sustancias más simples todavía, formada por átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, lo que se distinguen de los demás en su naturaleza y sus propiedades fundamentales. Por ejemplo, el elemento oro tiene unas propiedades que son diferentes a las del elemento hierro o el elemento oxígeno. Los elementos químicos se expresan usualmente mediante símbolos distintos para cada uno. Símbolo químico Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Algunos elementos de uso frecuente y sus símbolos son, carbono, C, oxígeno, O, nitrógeno, N, hidrógeno, H, cloro, CL, azufre, S, magnesio, MG, aluminio, AL, cobre, CU, argón, AR, oro, OU, hierro, F, plata, EI, platino, PT. Fueron propuestos en 1814 por Agustín en reemplazo de los símbolos alquímicos y los utilizados por Dalton en 1808 para explicar su teoría atómica. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces en inglés, alemán, francés o ruso. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula, y la segunda con minúscula. Los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad, proceden normalmente de sus nombres en latín. Por ejemplo, CEU de Qupram, EIGI de Argentum, OU de Aurum y FE de Feram. Este conjunto de símbolos que denomina a los elementos químicos es universal. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados como abreviaciones para nombrar al elemento, pero también se utilizan en fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija del mismo. El símbolo suele representar un átomo del elemento en una molécula u otra especie química. Sin embargo, los átomos tienen unas masas fijas, denominadas masas atómicas relativas, por lo que también representa un mol. Francia